Para catar vinos, uno tiene que estar en un buen estado de ánimo. Tiene que levantarse preparado para catar. A mediados del año 2010, hubo un cambio de dueños en el hotel. Y bueno, el dueño cuando llegó, lo primero que dijo fue quiero tener el mejor hotel de Buenos Aires. Podemos dar algunos rasgos que identifican cuándo una cerveza es artesanal o no. Primero en la cantidad que hacemos. Estimamos, con el grupo cervecero del país, que un cervecero artesanal no debe superar el 1% de la producción total. Bodega Dante Rovino recomienda al gran Dante Bonarda 2010. Este vino proviene de un lugar que se llama El Mercado, que está aproximadamente a 100 kilómetros al este de Mendoza y que se caracteriza por una tierra muy particular donde hay mucha arena y arcilla. A mí se me ocurrió, para este plato, por el queso de cabra, por la mediterraneidad, un sirá un poco refrescado sin madera. También puede ser un rosado. Me gusta el pisco quebranta porque creo que en Perú siempre fue el que se utilizó para hacer los pisco sauer clásicos, ¿no? Sin caldo, libier, sin hervor, sin nada, se deja enfriar y lo sirvo con una ensalada de Andivias y una mayonesa que hago con ajón colí o con aceite de sésamo y salsa de ostras. Dejamos en imaginación a nuestro bartender, en base a los gustos de nuestro comensal o el que viene a disfrutar acá en el café, de crear un cóctel como le gusta. Todos esos eventos, diría, esos momentos que hacemos a lo largo del año, justamente para, diría, democratizar el Hotel Cinco Estrellas, ¿no? Mucha gente dice, no, en el sofistel, no, no puedo ir a comer y yo diría, sí, anímense. ¿Con qué vamos a probar este sake que está fantástico? Algo súper... Hoy yo lo pedía sashimi. Sashimi y sake son sabores muy sutiles. Sí. Ambos. Ahí ese sabor sutil acompaña muy bien con sake fino. Perdón. ¿Qué es lo que me preguntaste? Tengo la copa vacía, estoy cansada. Tengo la copa vacía, estoy cansada, 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 estoy